Es el papá de la cumbia indina, le decimos gracias, como Perú Miquel y su grupo, Galicia Oye Ay, escucho Por qué, oh Dios mío, adiós el mago Por qué, oh Dios mío, hay lucha y solo queda Y vivo, oh ve, oh del olor, oh del obre puede ser Y vivo, oh ve, oh de aflicción, oh del obre triunfa Y le doy lucha para triunfar, y le doy salvar para vivir Dormido mío, ayer no tiene pan Hay lucha y solo queda Fuera garbecita feliz Cumpleaños La Margarita Porque, oh Dios mío, adiós el mago Por qué, oh Dios mío, adiós el mago Que, oh Dios mío, adiós el mago Y vivo, oh ve, oh de aflicción, oh del obre triunfa Y le doy lucha para triunfar, y le doy salvar Por qué, oh Dios mío, adiós el mago Y de la vince, el rey Vigo Por allá salía Y ahora nada, para Kevin Martín Vivo llorando porque te abstino Agotar a tuyo, tragar y tío Agarres de mi amor sin ser Porque te juro que te quería Ay, bordo de extrañar Ay, bordo de quiero Gracias, Dios te digo Y de su rebajo a batoto Ay, bordo de mí, oh mujer ingrata Que, oh Dios mío, adiós el mago De, oh Dios mío, adiós el mago A ver, oh Dios mío, adiós el mago Porque sigue la voz de los clásicos, la voz del rey Corbencita feliz Ubre, adiós el mago Amido, ay, la Amido, ay, la El rey Digo llorando porque te abstino Agotar a tuyo, regar y mío Ay, a ver si yo llevo sin ser Aunque te juro que te quería Que yo por todo extrañado Que yo por todo te quiero Pero si te has sentido Que eso era otro abandone Alguien muy sin grado Que no yo te abandone Alguien se vuelve será muy tarde Cuando yo se amo a tu cariño El moab aventurero Que va de mi venido Que si te quiero aquel o tu cariño Que va de mi venido Algún día perderé Que hoy mi esposa no sabe nada Y yo te abandone Que mi vida esté perdida Que va de mi venido Que va siempre Que nunca volverá A todo yo le he gastado Y por esto me dejó De que eres solo Que te he perdido Sin amor De que eres solo Fuera garbecina feliz Fue adiós Que mi venido Que mi vida esté perdida Que si te quiero aquel o tu cariño Y bandido Que me voy de mi venido Algún día perderé Doy mi fuerza, no sabré nada Lo que yo debo la flor Que mi vida es de perdida El baño pa' siempre Quiero nunca volverá A todo yo le he gastado Y por esto te dejo En esto te he perdido sin amor En esto te he perdido sin amor Caricia, caricia Arbecita feliz Cumpleaños Gracias Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Adiós Gracias, totales, permiso a IAM Producciones Adiós Adiós Adiós